Vamos a grabar. Un saludo, un saludo para el coleno de la fecha. Un saludo para el cuate, sacando al cuate. Vamonos, Seba. Cambio. Ahí, hijo de tu madre. Ya te falta poquito, que te va a caer para mover. 6, 6-5. Ganando los locales. Eh, Pancho, Pancho. Saludo para Pancho. Pancho, voltea. Voltea la cámara. Un saludo para Pancho, el peludo, el llanteo. Ah, llanteo ya no. El peón ahora, el peón. El peón, ahí fuera. No, es albañil. No, no, no. El equipo local lleva 6 puntos. Los visitantes llevan 5. Tienen el male. La Lili va apostando. Muévela, muévela. Eso. Cambio, cambio. ¿Dale? Tiene la bola el equipo local. Un saludo para el peludo, para el peludo. Dile, dile. Eh, ¿dale? Tranquilo, tranquilo. Un saludo para el peludo, saca chui. Sí, cállate los 5. Sí. Qué mal esón, saca chui. Se va. Mi hijo, dile. Mi hijo, mi hijo, chui. Un saludo para el cuate. Dale. Ven, perdón. Se baja, se baja esta vez. Se baja, se baja, se va a acabar. A las manos. Tiene un tío, el cuate, un ganchón, el cuate, un ganchón. Se acabó. Se va a acabar todavía. Iba. Vámonos. Pa' atrás, cuate. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Cuate, todo el tiempo la jugada es pa' atrás, hombre. Le diste chance para la tacuache, va. Se va a 5. Se va a 5, el tablero, marca. 7. ¿Cuántas? 7 a 5, chavalos. 7 a 5, el tablero, vámonos. Por local, van ganando los locales. Vamos. Un cambio, necesitamos un cambio. Y la envenenó. La envenenó. Está tensado este. Se rompe. Ahí va, ahí va. El cuate le enfermeó. No, no, no se la llevó. Sácame, saca Chuy. Entró el male, entró el male. Es male muy duro, es male muy duro. No volvió, se acabó. Bravo. El Andrés apuntando. Ah, no, es el Buda. ¿Y el peor cuantó? ¿Van a rogui? ¿Deja que el campeón?